Hey invasores, hoy nos venimos donde una persona que yo respeto mucho, que admiro mucho y es el gurú de la moda en El Salvador. Él dice que no le diga así, pero sí. Mentira, mentira, no soy el gurú. Ese hombre productor de eventos. Mira, la verdad es que René, tenés una gran historia, tenés una gran historia que contarnos y quizás nos vamos René antes de venir a El Salvador. ¿Qué hacía René? Bueno, no, antes de irme a El Salvador y regresar a El Salvador, porque soy salvadoreño. 100%, 100%. Más que la pupusa también, de alguna forma. Fíjate que realmente durante mucho tiempo estuve viviendo fuera. Tuve la oportunidad, yo estuve estudiando periodismo, diseño y de repente tuve la oportunidad de irme a vivir fuera. ¿A dónde? A Venezuela. En su momento trabajaba con un grupo HBO y con Entertainment Television. O sea, hello, chao, otro level. Sí, era la época de Gloria, básicamente. Creo en el trabajo, creo en las personas, creo en El Salvador sobre todo, porque creo que como salvadoreños tenemos el empuje suficiente como para llegar más adelante y conseguir las metas que nos propongamos. Así que creer en nosotros es lo mejor, creer en nuestro país es lo siguiente. Eso, señoras y señores. Grandes palabras de un gran amigo, René Barrera. Estuvo con nosotros. Ya para cerrar, es casi imposible que no sepan esta información, pero ¿cuáles son tus redes sociales, René? En Instagram, René Barrera. En Facebook, René Barrera. Casi no uso Facebook, pero más que todo Instagram. Pero si no, por el medio del hashtag FashionLifeLA. Ahí nos encuentran en las diferentes locuras que se nos están ocurriendo, inventando y sacando por todos lados. Eso, señoras y señores. Yo soy El Palo, pa' lo que quiera, pa' lo que necesite. Y esto es Invasión 51 en la prensa grande. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. Sorry isleinó. You You A You 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 You